Línea, Línea Le pongo más a leche ahí Línea, Línea Línea, Línea Línea, Línea Línea, Línea Línea, Línea Línea, Línea Línea Línea, 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 Línea Línea Línea, Línea Línea, Línea Línea, Línea Línea, Línea Línea, Línea Línea, Línea, Línea Línea, Línea, Línea Línea, Línea, Línea Línea, 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 Línea Línea, 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 Línea Línea, 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 Línea Línea, Línea, Línea Línea, Línea Línea, Línea Línea, Línea, Línea ¡Bien! ¡Vamos, Monster y vamos! ¡Chégale, chégale! ¡Bien, Mateo! ¡Atrá! ¡Eh! 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 ¡Está solo! ¡Está solo! ¡Bien! ¡Ah! ¡Eh! ¡Siga! ¡Siga! dejen de mirar la vuelta que Mateo pasó pasó Chino ¿me decís quién tiene amarillas? ¿me decís quién tiene amarillas de nosotros? esperá, esperá vos que le vas a preguntar a quién estamos en el estado yo también ah listo estamos ahí te lo dije no 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 estará no 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 ¡Gracias! ¡Se van! ¡Eh, Chino! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Ah, y a ver, a ver, a ver! ¡Vamos, V***, V***, V***! Sí, ahí está, ahí está, ahí está... ¡Están! ¡Muy bien, muy bien! ¡Esta, va, va! ¡Esta, va, va! ¡El Che, va! ¡Esta, va, va! ¿Y, está, va! ¡Acampania, Pipa! ¡ brother! ¿Y, has ever, WAS? ¡No, no, no, no! Gracias. 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 ¡Viviendas! ¡Viviendas! ¡Viva el otro, Maxi! ¡Viva el otro, Maxi! Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, bien. ¡Caele, caele, caele, caele! ¡Dale! ¡Bueno! ¡Solo, solo! ¡Bócano, bócano! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vas a Listo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Dale, chino, quedate! ¡Qué buena! ¡Dale! 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 ¡Gracias! 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 Ahora Tiki, ahora Tiki medio Mateo Pacheco atrás eh Hay cambio en el blanco, vamos Dale, entra así de blanco podes jugar, entra así Se va, se va, se va, se va Vean pechera Tiki, Tiki Haz que ser, odigo Vea... famosa ¡Vamos! Sinatoma, si toca... Sinatoma, si toca... Si la toca, si la toca... ¡Vamos, Santi! ¡Vamos! ¡Vas, vas, vas... Vos, vien, 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 dau, dale! ¡Viva! ¡Viva! Cambia con el chino, si quieres... ¡Chino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, bubón! ¡Cuál es el contra de Cas Surely! ¡Vamos, vamos! ¡No quieras jugarнее! ¡No quedes, por ejemplo, hasta aquí! ¡Vamos, vamos! ¡De Eins! ¡iba bien, auxilio! Martiñano Dale, dale Es roja, es roja Tranquilo, tranquilo No, 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 no Es roja No, 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 no Chino, fíjale vos No hace la vida, no hace la vida chino ¿Pero qué hace el Santi de Río ahí? Dale, boludo ¿Tiene el cambio ahora? ¡A otro palo, Bauti! ¡Acomódense! ¡Vale, amigo! ¡Vale, amigo! ¡Vale! ¡Gol! ¡Gol, Gol, Gol! ¡Gol, Bauti! ¡Gala Bauti! ¡Gala Bauti! ¡Bauti, todo va! ¡Sigo, Chilo! ¡Sigo! 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 ¡Gala! ¡Guerda! ¡Guerda! ¡Sigo! ¡Sigo, Chilo! ¡Termiá la voz! ¡Le falta! ¡Cuántos más le van a ganar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias, Chilo! ¡Gracias! ¡Gracias, Chilo! ¡Santis! ¡Por izquierda! ¡Por izquierda! ¡Volantía! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.